mira lo vamos a arrancar sistema de frenos conduja con moderación vale pues ahora que tenemos que hacer ponemos el contacto nos indica el ordenador de abordo que tenemos que cambiar las pastillas pues ahora cuando se quiten todos los mensajes y aparezca ya el ordenador de abordo pulsamos y mantenemos pulsado el botón de reseteo de kilómetros parciales y nos va a salir el submenú de todos los servicios del coche vale como sólo tenemos un botón tenemos que el botón vale para pasar y vale para resetear como veis está todo en verde menos las pastillas frenos delanteras entonces pulsamos y mantenemos pulsado y nos va a decir desea realizar reset si volvemos a confirmar manteniendo pulsado seguimos pulsando nos podemos soltar en ese carga de la barra y ya se ha reiniciado ya nos pone para 320.000 kilómetros las pastillas luego el coche hará un ajuste un cálculo vale entonces ya lo tenemos sin máquina de diagnóstico lo hemos reiniciado y esto es un BMW super moderno de 2021 un x1 pero que para que veáis que talleres pibas siempre se sabe todos los truquillos y no le hace falta en máquina de diagnóstico para nada vale talleres pibas pibas venga un saludo a todos máquina